Una presentación de café. Amigos, estamos en Anacafé, en Cobán. Hoy tenemos la oportunidad de estar compartiendo con ellos un aprendizaje muy particular. Arte late. Vamos a platicar de eso hoy con ustedes. Estamos justamente con ellos viendo cómo se clausura este proceso de tres días de formación de jóvenes que a través de una dinámica con Anacafé y Swiss Contact se ha hecho realidad y hoy llega a un feliz término. Vamos a platicar hoy con personeros de Anacafé, de Swiss Contact para ir conversando con ellos sobre este ejercicio, esta dinámica. Vamos a platicar primero con el ingeniero Picano que viene de Swiss Contact. Mucho gusto hablar, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Interesantísima la dinámica hoy. ¿En qué consistió todo este ejercicio? ¿Cómo fue la convocatoria y todo esto? Bueno, mire, nosotros como Swiss Contact actualmente estamos implementando un proyecto que es auspiciado por la Embajada de Suecia. El proyecto es Emporamiento Económico de Jóvenes y Mujeres de Alta Verapaz y aquí lo que estamos viendo el día de hoy es un curso de barismo y latear que consiste en poder capacitar a jóvenes que están con la búsqueda de una oportunidad de trabajo en barista, digamos. Y este programa es un curso que facilita a Anacafé para poder desarrollar competencias y destrezas en los jóvenes para poder utilizar la máquina, poder también saber la preparación de espressos italiano, americano y otro tipo de bebidas de café. Pero también esto se realiza con todas las certificaciones de la Specialty Coffee Association, digamos, donde ellos pueden tener la validez de que han desarrollado las competencias adecuadas para poder trabajar en una empresa que brinda este servicio de cafetería. Entonces ahora en Alta Verapaz vemos que ha crecido mucho el tema de restaurantes, cafés, también, digamos, el cubanero y la población de Alta Verapaz cada vez más toma mejor café, una mejor calidad y eso también contribuye al sector caficultor y eso es una manera de cómo nosotros, Swiss Contact en Alianza Cubana Café trabajamos conjuntamente para ir promover estas oportunidades, especialmente para los jóvenes, pero también para el sector caficultor. Ahora, muy prudente hacer esto en una situación tan particular, en un lugar en donde el café es realmente un rey de la bebida y nosotros lo producimos, o sea, es una excelente opción para estos jóvenes. Claro que sí, bueno, miremos que aquí estamos en una zona cafetalera, ¿verdad? Tenemos mucha producción de café, la mayor parte, digamos, del comercio de café se va para exportación, pero también Guatemala tiene un importante consumo, ¿no? Entonces, y esa es también la posibilidad que tienen las empresas, en este caso, pues, la cafetería, de poder vender al consumidor un mejor producto, una mejor calidad, pero también ir contribuyendo a consolidar la cultura del consumo del café. Entonces, aquí en Alta Verapaz, pues, de eso se trata, pero por otro lado también tenemos una población que anda en busca de oportunidades. Entonces, y esta es la combinación, digamos, de ambas estrategias, donde también facilitamos que los jóvenes puedan capacitarse y desarrollar esta ocupación, la cual se puede traducir en un empleo. 15 jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando de 15 jóvenes. ¿Una próxima convocatoria? Sí, bueno, nosotros inclusive estamos desarrollando muchas convocatorias en diferentes áreas ocupacionales, en el tema de electricidad domiciliar, estamos también formando en el tema de cocina básica, estamos también preparando cursos cortos para elaboración de refacciones, preparación de comidas rápidas, también estamos preparando en temas de confección, de patronaje. Hay una serie de ocupaciones que nosotros estamos facilitando a la juventud para que pueda tener una oportunidad de poder desarrollar una ocupación y generar ingresos. Puede ser por un empleo o puede ser por un mismo emprendimiento que ellos desarrollen. Entonces, vamos a continuar facilitando este tipo de cursos con diferentes socios y de cara al 2022 tendremos más. Por ejemplo, este año nosotros estamos terminando con la beca y formación de 3.000 jóvenes en diferentes áreas ocupacionales que les he mencionado. Para el siguiente año vamos a hacer 2.000 más. Entonces, vamos a becar a jóvenes, vamos a facilitar que accedan a estos cursos, pero también el proyecto Empodera tiene una estrategia para acompañar a estos jóvenes a poder desarrollar su emprendimiento de autoempleo también. Y los acompañamos con asesoría empresarial, pero también con acceso a capital semilla, digamos. Estos servicios están enfocados hacia jóvenes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de pobreza, y pues nosotros lo que hacemos es que les llevamos a ellos estas facilidades y este acceso. Eso es lo que anda buscando. Y queremos favorecer en mayor medida a las mujeres, digamos, de aquí de Alta Verapaz. Ingeniero, muchas gracias por esta iniciativa, por toda esta actividad en la que están ustedes. ¿Un mensaje para nuestra población que nos siga a través de Sanchón Informa? Excelente. Yo quiero agradecer a toda la audiencia de Sanchón Informa. También quiero agradecer a NACAFÉ, que es un socio también estratégico y que ha logrado facilitarnos poder desarrollar este curso, que tiene una buena oportunidad en el mercado laboral. Y también agradecer a otras organizaciones y empresas que también se han sumado, donde ya inclusive nos han anunciado que pues están con el interés de contratar a jóvenes que salgan de este curso, ¿no? Entonces, y pues nada más. Y también informar a la juventud y sobre todo a aquellos jóvenes que están con las esperanzas de crear oportunidades, que se puedan también informar a través de nuestra página, pero a través de este medio, sobre los diferentes cursos que el proyecto en poder está facilitando a través de socios como el INTECAP, también como ANACAFÉ y otros que tenemos también en otras regiones, tanto en la Franja Transversal y en el Polo Chic, para que puedan aprovecharlos y también cumplir con su objetivo de generar ingresos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Acompáñennos a ver esto que hicimos mesa por mesa, para que usted mire cómo nos quedó. Perfecto. Visitamos las mesas y vimos todo el tema del café para que usted vea cómo fue que lo hicimos. Vamos a empezar a probar café. Vamos con el primer grupo. Aquí está el instructor Wilber, mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Wilber Hernández. Soy instructor de Escuela de Café de ANACAFÉ y pues hoy tenemos el gusto de estar compartiendo estas ideas, estos conocimientos con algunos jóvenes de acá, del área de Cobán. Y acá pues está Carla. 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 Y ahorita nos va a preparar un latte art. Ok, perfecto. Vamos a ver. Arte latte. Esta es una práctica constante de capacitación que ustedes tienen en la capital, ¿verdad? Claro que sí. Veamos entonces. Ahí está la preparación de arte latte. Ok, vamos a... Aquí están sus demás compañeros también acompañándola en este ejercicio. Tiene su técnica, ¿verdad? Claro, claro. Eso tiene técnica. Esto hay que estar practicando mucho para poder hacer estos diseños. Incluso nosotros tenemos que estar practicando para no perder como que esa magia en la mano, ¿verdad? Gracias, maestro. Vamos a ver a otro grupo. Claro. A ver, vamos a ver a otro grupo. ¿Cómo van? Gracias. Seguimos probando café. Vamos a platicar con el instructor Edwin para que me cuente un poquito de la dinámica en la que están en este momento con este grupo. Mucho gusto, Eduardo. Claro, ¿qué tal? Mucho gusto. Ahorita estamos acá pues con los alumnos aprendiendo un poquito a hacer bebidas a base de espresso. En este momento pues estamos haciendo lo que es latte art. Entonces ellos están empezando a hacer corazones, rosetas, tulipanes y pues todo es a base de café totalmente. En este caso estamos utilizando un café producido acá en Cobán. Ellos mismos ya lo han probado, han podido degustar pues de esas notas de sabor tan particulares también de la región. Sensaciones muy dulces, muy similares como una manzana verde, bastante ácidas también que es la particularidad del café de Guatemala. Y la idea es pues poder compartir con ellos y que se disfruten pues elaborarse ellos mismos una taza de café. Excelente, muchas gracias. A ver, un saludo a la cámara para que miren que sí vinieron en su casa, por favor. Ahí está, muy bien. Sí están en el curso, señoras, no tengan pena mamás, aquí están en el curso. Tres días llevan. Seguimos viendo, seguimos viendo. Ahora vamos con la instructora y aquí están en una preparación también de arte late. Mucho gusto, Soluela, ¿cómo está? Hola, todo bien, gracias. ¿Y en qué práctica estamos en este momento? Estamos justo sirviendo late arte, estamos haciendo un corazón, vamos a perfeccionar la técnica de nuestra alumna Isa. Ok, perfecto, veamos entonces pues. Vamos, empecemos. Ya, no, 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 está. Vamos, vamos acá. Ahí estamos en la elaboración de un corazón, ¿verdad? Un corazón. Levantamos y cortamos. Excelente. Aquí vamos. Esta es una práctica que ustedes siempre realizan en la escuela de café, ¿verdad? Sí, la teo y barismo es uno de los dos cursos que siempre tenemos todos los meses y pues la idea, esta vez pudimos venir acá y trabajar con la compañía con Switch Contact y también mañana tenemos un curso abierto al público. Ah, ok, excelente, pues muchas gracias. Mucho gusto. Si no hay quien se lo tome, yo puedo venir, no tengan pena. Un saludo para la cámara, por favor. Ellos son los alumnos que nos acompañan, estamos terminando este curso, los dejamos a ellos en su práctica, ¿les parece? Sí, seguimos con más de esta transmisión. No se la pierdan, por favor. Yo mientras me voy a tomar el café. Estamos en Anacafé, en Cobán, y nos va a saludarlo. Hoy estamos justamente en un ejercicio de enseñanza sobre preparación de bebidas de café. Hoy estamos viendo el tema de arte late, algo que habitualmente se ve en la capital, pero ahora lo tenemos en Cobán. Así es, muy buenas tardes. La verdad que como altaverapacenses nos sentimos orgullosos de poder hacer alianzas y poder traer este tipo de eventos a regiones de mucha historia cafetalera, como lo es Cobán, lo es altaverapacenses en sí, porque normalmente, como usted lo dijo, estos cursos, estas capacitaciones se imparten en oficinas centrales en la ciudad capital, porque requiere de equipos, requiere de insumos, energía eléctrica también adecuada, ¿verdad?, o instalaciones también apropiadas. Pero con esa visión de descentralizar también este tipo de eventos, Anacafé lo está llevando acá a una de las regiones cafetaleras de Guatemala. Y, gracias a Dios, pues nosotros lo estamos concretizando ya en esta oportunidad, porque ya veníamos desde hace buen tiempo realizando otro tipo de eventos y tratando de realizar estas capacitaciones, especialmente con cobertura hacia jóvenes. ¿Verdad? Acá son 15 jóvenes, hombres y señoritas, que son del área rural principalmente y de áreas cafetaleras, ¿verdad? Entonces ellas o ellos están aprendiendo, es primera vez, pero se ve interesante lo que han logrado hacer, ¿verdad? Esto es de un día a día, de seguir practicando y ojalá lo puedan hacer y que esto también les abra las puertas para poder obtener algún empleo o incluso, ¿por qué no decir?, bueno, crear su propia empresa, ¿verdad? Y tenemos la suerte que ya acá en Cobán, en Alta Verapaz en general, ya estamos ganando bastante en esa cultura de tomar un buen café. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era una crítica o comentario que hacían antes los visitantes. Va a Cobán, produce café, pero no pude tomarme un buen café. Ahora ya tenemos diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, y esto es parte de eso. Hoy se está concluyendo este curso sobre preparación de café y arte lático. Inició el día lunes, tres días de trabajo bastante intensivos con muy buenos instructores que son de la Escuela de Café de Anacafé. Y, pues, los jóvenes realmente es de admirar cómo han ido desarrollando este tipo de habilidades, ¿verdad? Y, repito, nosotros muy contentos de poder realizar este tipo de eventos acá en Cobán. Ingeniero, ¿cuál es el gran aprendizaje de esta dinámica que Anacafé y Swiss Contact llevan a la práctica hoy? Y que vemos, pues, el éxito. 15 jóvenes participando y concluyendo el proceso. Claro, sí. Anacafé está también con una apertura para poder hacer este tipo de alianzas con todas las instituciones o entes que también tengan objetivos comunes o similares a los de la institución, que lo que se busca es mejorar la caficultura del país, llevar servicios a los productores de café, servicios de asistencia técnica, etc. Entonces, con Swiss Contact veníamos platicando desde hace algún tiempo. La pandemia nos detuvo bastante y se fue corriendo, corriendo las fechas hasta poder realizarlo en este día. Con ellos estamos fortaleciendo, ¿verdad?, ese tipo de alianza. Y esperamos que en su momento se pueda ampliar a otras actividades, otro tipo de eventos, ¿verdad?, con ellos que trabajan mucho la parte también de agricultura sostenible y en este caso un proyecto específico de generación, de propiciar la generación de empleo. Y se tienen alianzas con diferentes instituciones, ¿verdad?, repito, cuyos objetivos sean similares y que lleguen a beneficiar a la caficultura del país, en este caso de la región. Pues con Swiss Contact muy buena comunicación, ¿verdad?, y se logró sin mucho protocolo, digámoslo así, ¿verdad?, sino que con buena comunicación personal, vía teléfono, correo, etc., hasta concretizar. Yo creo que tanto Swiss Contact como Anacafé demostramos, digamos, esa apertura, ese profesionalismo para poder hacer este tipo de alianzas. Excelente, ingeniero. Un mensaje final para nuestra población, entonces, van a haber más eventos de Anacafé en Cobamba. Claro, si estamos retomando nuevamente ya eventos diferentes, hay otro grupo que va a estar recibiendo esta capacitación, ¿verdad?, y así tenemos para el próximo año un programa bastante fuerte para las Verapaces, que es nuestra área de cobertura, y, pues, motivarlos a que se acerquen a nosotros. Vemos mucho el emprendimiento de personas que ya tienen su propia marca o su propia presentación de café tostado y molido, pero esa es otra actividad que requiere de arte. Entonces, los invitamos también que se acerquen para poderlos orientar de cómo debe clasificarse el grano de café, cómo debe de tostarse, hay un punto de tueste que es muy importante, ¿verdad?, incluso lo del empaque, el grosor de la molienda, ¿verdad? Entonces, todo esto, aunque no sean productores de café, pero tienen ese emprendimiento, pues, con mucho gusto se les orienta acá. Y motivarlos a todos a que nos tomemos un buen café. Guatemala produce el mejor café del mundo, y aquí en Cobán, uno de los mejores cafés de todo el país, entonces, pidamos un buen café, donde vayamos, y no le pongamos azúcar. Es cierto, hombre, sí, sí. Para sentir realmente el verdadero sabor de café, pero un buen café. Un buen café, ingeniero, tienes razón. En ese sentido, pues, vamos a apreciar nosotros todas esas características de un buen café. Pues, gracias, ingeniero. Esta fue una transmisión de San Juan Informa, transmisiones a otro nivel. Vamos a tomar un cafecito, ingeniero, me acompaña de aquel lado. Nos vemos, hasta la próxima. Desde ahora ya hay donde tomarse un buen café.